Es uno de los principios de una nueva corriente futurista, el transhumanismo, y viene a decir que el hombre, el ser humano, está superado, se está quedando atrás ante el poder de las máquinas. La automatización, los robots, ya han cambiado nuestra vida. Pero ¿qué puede ocurrir con la inteligencia artificial? Los robots van a sustituir los brazos de las personas que trabajan. La inteligencia artificial va a sustituir la mente. Este es un punto muy importante. Es una idea peligrosa que para el prestigioso economista Stefano Zamagni hay que contrarrestar con otro concepto, el neohumanismo. En este caso, la tecnología y el progreso no podrían situarse por encima de los valores humanos y éticos, es decir, por encima del hombre. Si creemos que el transhumanismo tiene problemas, desde el punto sobre todo ético, religioso, etc., tenemos que elaborar un proyecto alternativo. Este proyecto se llama neohumanismo. Esta es la razón por la cual yo pienso que una universidad como la UCAM puede hacer muchísimo. Lo cierto es que estamos en una gran transformación, y todos somos responsables de que la tecnología no marque la agenda del mundo contemporáneo, responsables de poner límites y mantener la esperanza en la creatividad y pasión de la inteligencia humana.